Soluciones efectivas, esa es la petición más recurrente de senadores y ciudadanos al gobierno frente al cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Un corredor humanitario y comercial y la reducción de las tarifas de los tiquetes aéreos son algunas de las solicitudes. El 50% del petróleo que se extrae en el país se produce en la región del Llano. Además, el departamento del Meta es la despensa de alimentos de los capitalinos y del centro de Colombia. Por estas razones, la senadora Marixa Martínez le reiteró al gobierno su petición de que luego de 45 días de cierre de la vía Bogotá-Villavicencio se declare la emergencia económica. Los ciudadanos, los gremios, los sectores sociales, políticos, todos somos una sola voz en este momento. Hoy todos en el Meta estamos apuntando a lo mismo, necesitamos que se declare la emergencia. Asegura la senadora que ante un camino de más de 12 horas por tierra, la otra opción para salir de Villavicencio es por aire. Pero las tarifas de tiquetes son muy altas y se necesita intervenirlas. Por eso venimos exigiendo de alguna manera subsidios, intervenga lo que sea gobierno nacional, pero hagan algo. Nadie puede lucrarse ni hacer negocio con la tragedia de los llaneros. El presidente Iván Duque anunció 67 medidas para superar la emergencia de la vía que comunica el centro del país con la otra Colombia.